David, ¿ha entrado el líquido? Sí, mira, ¿ves? La gomilla. Sí. Ha bajado hasta el fondo, la ha entrado entero. O sea que... A ver, déjalo ahí. ¿Ves? La gomilla. Esto es lo que hace que entre el líquido. Ah, el agujerito tiene aguja, ¿no? Claro, baja la gomilla y va a entrar el líquido. Ya que ahora el becerrito se duerme. Sí, tardará un par de minutos. ¿Dormir? Un par de minutos está dormido. Sí, más o menos. Ahí están los becerritos junto a sus madres. Hay que ponerle el crotal a los más pequeñitos y por eso se le inyecta la anestesia. ¿Has visto las recientes de la vaca? ¿Cómo se ve perfectamente que vamos por el becerro? La vaca no sabe, ¿no? Hombre, claro. Los viajes, mira, están todas las vacas tranquilas comiendo y ella dando vueltas, ¿lo ves? ¿No estás viendo las reacciones de la vaca que son distintas a cualquier otra? Ya, 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 ya. Gracias por ver el video.